Integrantes del Sindicato Libertad del Estado de Oaxaca mantienen cerrada la carretera 190, a la altura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Macroplaza Oaxaca. Esto, luego de denunciar que compañeros del gremio están desaparecidos desde las primeras horas de este día y hasta el momento desconocen su paradero. Por lo anterior, decidieron cerrar este acceso a la capital oaxaqueña hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado inicie las investigaciones correspondientes, además de que encuentre a sus compañeros y castigue a los responsables. Pero más que nada lo que nos motiva ahorita el movimiento es la desaparición de unos compañeros traileros en el mismo Tehuantepec. ¿Quiénes son ellos y dónde fueron que desaparecieron? Son compañeros que transportan cemento, que transportan del mismo hacia la ciudad capital. ¿Cuántos son? Al parecer son 25 compañeros desaparecidos. ¿25? Sí, están secuestrados los traileros allá en el mismo. ¿Te hicieron su denuncia ante las autoridades correspondientes? En eso están los compañeros allá en la Procuraduría, pero no hay nadie en que nos atienda. Por lo anterior, cientos de automovilistas y personas se quedaron varados en el lugar, otros tuvieron que rodear la zona para poder llegar a su destino. Por otra parte, comerciantes tuvieron que caminar varios metros para transbordar y salir de la capital o viceversa. Por su parte, los integrantes del gremio sindical amenazaron con expandir su movilización si sus compañeros no aparecen, señalando directamente a los integrantes de la CTM de estos hechos. Si no aparecen, si no nos dan respuesta, lo vamos a seguir y vamos a ser más drásticos. ¿Como por ejemplo? Cerrar toda la ciudad e incluso estar teniendo el apoyo del Estado de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, el Estado de México, donde tiene presencia el Sindicato de Libertad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.